El año pasado murieron en las carreteras aragonesas 64 personas, son 6 más que en 2017 y la mayoría fueron hombres. A la Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial le preocupa el aumento de conductores de edad avanzada que se ven envueltos en accidentes de tráfico y también los siniestros contractores. 64 personas perdieron la vida por accidente de tráfico en 2018, 6 más que el año anterior. 8 de cada 10 fallecidos eran varones. Preocupa el aumento de conductores mayores en las estadísticas de siniestralidad. El 62% de los accidentes mortales fueron provocados por personas de edad avanzada. Este año queremos centrar en el tema de mayores, de hecho el mes pasado se ha creado un grupo de mayores donde están distintos colectivos y administraciones, personas que pueden intervenir dentro de esos colectivos, que no es fácil además. Preocupan también los tractoristas y otros colectivos vulnerables como ciclistas, motociclistas o peatones. En esta Comisión de Seguridad Vial participan ya responsables de trabajo y se sentarán en un futuro representantes de educación. Porque la concienciación, dicen, sigue siendo la mejor prevención. Ese respeto a la velocidad que marcan nuestras señales de tráfico y sobre todo a las distracciones, porque lo que ha puesto de manifiesto es que el número de accidentes se produce en la mayoría de los casos por temas de distracción móvil y otro tipo de distracciones. La distracción es la principal causa de accidentes en el 39% de los casos. Les sigue el exceso de velocidad. En lo que va de año han fallecido en las carreteras aragonesas seis personas.